Tu amor es todo lo que quiero Mi libertad a ti yo te entrego Lo que soy, lo poco que yo tengo Te quiero dar un agradecimiento No hay nada en mí que guardaré Te entrego mi printer a tus pies Mi pasión es siempre alabarte Y anunciar tu nombre en todas partes Reflejar las huellas de tu sangre Cambio mi tristeza por baile No hay nada en mí que sea igual Cambiaste mi vida por la eternidad Mi vida es para ti Mi alabanza es para ti Para ti, para ti, para ti Señor Jesús Mi amor es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Para ti, para ti, para ti Señor Jesús Tu amor es todo lo que quiero Mi libertad a ti yo te entrego Lo que soy, lo poco que yo tengo Te quiero dar un agradecimiento No hay nada en mí que guardaré No hay nada en mí que guardaré Mi Señor Jesús Y el pecado que he echado pormigo Tu sacrificio de amor lo ha bendito La oscuridad que quería apagar tu luz Ha sido deslumbrado por aquella luz El dolor que cubría mi corazón Ha sido echado fuera por tu perfecto amor El enemigo que trae tristeza Ha sido derrotado por aquella luz Por su cabeza Mi vida es para ti Mi alabanza es para ti Para ti, para ti, para ti Señor Jesús Mi amor es para ti Mi corazón es para ti Para ti, para ti, para ti Señor Jesús Para ti, es todo lo que tengo Es todo lo que soy Y todo, todo mi corazón Para ti, para ti es cada mañana Mi ritmo, mi voz Para ti, es todo mi futuro Y todo mi amor Es toda, toda mi emoción Para ti, para ti son estos ojos Y toda mi pasión Para ti, para ti es mi amor Mi canción, es mi corazón Para ti, es mi amor Mi canción, es mi corazón Para ti, para ti es todo lo que tengo Y todo, es todo lo que soy Y todo, todo mi corazón Y todo, todo mi corazón Para ti, para ti es cada mañana Y toda mi pasión Y toda mi pasión Para ti es mi amor Mi canción, es mi corazón Para ti es mi amor Mi canción, es mi corazón Mi canción, es mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!